El viento va buscando tu voz Aves útiles, venías desde el mar Y para ir a volar En la noche última de cada fuego a abrir Nos salvó De la tempestad Solías decir Somos de papel Ave febril Querías olvidar Y para ir a volar En la noche última de cada fuego a abrir Nos salvó De la tempestad De la tempestad Jajaja Ahí más o menos.